El cerro que se ve bien, y el cuacón que se ve a por él Dime que te pasó, dime que te engañó para partir del alma Dime que la gustó, dime que te borró ¡Hola, hola, hola, buenas noches! ¡Buenas noches para la gente! ¡Suscríbete y suscríbete! 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 Puedes estar en el día de hoy El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada El vuelo que no va a ser feliz y es amor conciente nada ¡Gracias! Por esa noche el parrandero tocaba el abandonado Ruta mía en tu amares por ese amor y desgracia aquel diablo embotellado ya dormiste en la corría y yo bien aperto dejado pensando en ella me mía y tu estrella crea se la llevo en la corría y para todas las figuras consentidas por padre ¡Gracias! ¡Gracias! No cantará Esa rica consentida Que algún día recordarás El tiempo que nos hicimos por última vez Con tus besitos nos vimos que me digan Tan en verdad Esa fue una meditación No es la mujer Que le seguí al marco No es la mujer Que le seguí los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que me digan La niña de la tarde Se fue una meditación ¡Adiós! 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 ¿Dónde andará esa fiesta consentida que algún día recordará? Un tiempo menos que hicimos por última vez. Muchas veces te lo dimos que digan para un llato. El fuego me dijo adiós y a esa mujer. Yo no debes seguir amando y a esa mujer. Yo no debes seguir los pasos por última vez. Yo no debes seguir los pasos por última vez. Yo me siento de abrazos que me llegan a mí de la plaza. Se fue y no me dijo adiós. ¡Ey! Y ahora más, ¿por qué tal? Ahí quedó una masita por ahí de todo lo que estamos trayendo aquí esta noche para todos ustedes Por ahí ha vencido infinitamente